Un enorme rumor llegó el día de ayer asegurando que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire habrían firmado ya con Marvel Studios, pero tenemos nuestras dudas al respecto. Llegó mucho más material desde el set de filmación de The Batman que demuestra Lego Batman es canónico en este universo. Ya ha sido lanzado el primer tráiler de la adaptación del videojuego Monster Hunter que tendrá la legendaria Mila Jovovich como protagonista. Hace algunos días llegaron los primeros bocetos del manga de Dragon Ball Super demostrando cómo Goku no ha cambiado nada cuando se trata de segundas oportunidades. Todo esto y mucho más en las mejores noticias Geek de la semana. No olvides dejar tu like del ultra instinto y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y pate cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El universo araña y sus rumores. Sin duda octubre ha sido el mes con más noticias y rumores protagonizados por los superhéroes arácnidos en el cine. A pesar de no tener ninguna película en la pantalla grande en este momento, ni tampoco la esperanza de ver pronto alguno de los primeros avances de Venom 2. El día de ayer llegaron dos rumores enormes acerca de este mismo multiverso araña en el cine, que llamaron mucho la atención de los fanáticos a pesar de lo poco confiables que son. Estamos hablando de la supuesta filtración de Fandom Wire que asegura los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire ya habrían firmado con Marvel Studios para tener una importante participación en la tercera película de Spider-Man de Tom Holland, con papeles que iban mucho más allá de un simple cameo y se asemejaban más a coprotagonistas junto con el joven Tom, compartiendo mucho tiempo en pantalla e incluso una pelea final. Esta filtración rápidamente se viralizó puesto que el entusiasmo de los fanáticos es enorme, pero al no tratarse de un medio de tanta confianza como si lo fuera de Hollywood Reporter o Variety y ni siquiera tener alguna pista del insider Daniel Richman, pues la veracidad se puso en duda. En su defensa, el mismo sitio aseguró que en el pasado ya han liberado información que resulta ser real, pero si revisamos bien su timeline, este es un argumento que realmente han utilizado para defender casi cualquier publicación y en algunos casos no han sido tan acertados. Andy Signor, el autor del artículo, aseguró que su publicación no es solamente un rumor y que estos actores realmente están dentro de Marvel Studios, esperando disculpas de sus detractores cuando esto se probara como cierto. Pero la realidad es que además de este sitio, ningún otro portal ha revelado nada al respecto, lo cual hace sospechosamente falsa la información. Pero podemos otorgar el beneficio de la duda y esperar pacientemente algunas semanas más. Sin duda ver el encuentro de estos tres Spider-Man en el cine es algo que los fanáticos pagaríamos por ver y tanto Marvel como Sony lo tienen muy en cuenta, por lo que difícilmente van a desaprovechar esta oportunidad. Seguido a esto, un portal con un grado mucho mayor de confianza, pero también con cierto margen de error, MCU Cosmic confirmó que Marvel Studios ya tendría de la mano con Sony todo listo para la aparición en live action de Miles Morales, el segundo Spider-Man más famoso de hoy en día. Contando con el actor en mente para interpretarlo y toda una historia lista para comenzar a trabajar en ella. Esto de igual forma que el primer rumor soltado por Fandom Wire es algo que no podemos probar y tampoco lleva poco tiempo sonando por internet. Es decir, quizás se traten solamente de rumores que esperan con suerte atinarle a algo de lo que publican, pues continúan dentro de la línea de lo que todos queremos ver. Digo, ya tuvimos a Donald Glover interpretando al futuro villano de Miles Morales, Aaron Davis, en Spider-Man Homecoming, e incluso habló por teléfono con su propio sobrino en alguna escena. Así que esto tarde o temprano va a terminar siendo oficial. Esténse atentos al canal porque les vamos a continuar trayendo toda la información relacionada con el Spider-Verso. Más imágenes de Miles Morales en su videojuego Este tipo de noticias sobre videojuegos normalmente los coloco al final del video, pero tratándose exactamente de algo relacionado con la noticia anterior, vale la pena mencionarlo ahora. El día de ayer fueron librados un montón de clips y gameplays pertenecientes al nuevo videojuego de Insomniac, basado en el universo de Spider-Man, el cual tendrá ahora a Miles Morales como protagonista. Con un vistazo más a fondo en las cinemáticas, tenemos el primer enfrentamiento del joven araña en contra de un jefe, que en esta ocasión es nuevamente Reno, a quien ya pudimos ver en la primera parte de la historia. Sorprendentemente tenemos a Miles Morales peleando hombro con hombro junto a Peter Parker, quien confirma también tendrá su aparición dentro de este juego. Además, llegaron algunas portadas de la revista Game Informer, que de hecho trajo las exclusivas de estos videos, y también un video con entrevistas y movimientos especiales del mismo Miles. Este juego va a llegar el 2 de noviembre junto con el PlayStation 5, pero también va a estar disponible para su predecesor, el PlayStation 4. Deja en los comentarios si te emociona este nuevo título. Más imágenes filtradas desde el set de filmación de The Batman Desde hace un par de días que no han dejado de llegar estas nuevas imágenes tomadas desde Liverpool, en el set de filmación de la próxima película de Batman protagonizada por Robert Pattinson. En las anteriores ya logramos ver a Zoe Kravitz como Catwoman por primera vez, además de los villanos Maroni, Pingüino y el mismo acertijo o Enigma, pero el día de hoy se confirmó también la presencia de Lego Batman. Bueno, realmente esto es solamente un meme que no me causa tanta gracia, pero no puedo negar que es divertido ver a Batman con una bata de baño en pleno rodaje. Resulta curioso que podemos ver algunos de los extras que hacen de manifestantes en nombre del día del juicio final, con cubrebocas puesto, cosa que parece ser parte de la misma escena. O sea que si bien la película no incluía referencias a la pandemia actual cuando fue escrita, podría haber sido modificada una ligera parte del marco histórico donde está situada, haciendo ahora alusión a lo que estamos viviendo en la realidad. No son pocos los ciudadanos que tienen la mascarilla colocada, de hecho son un montón, además claro de miembros de la producción. Tenemos algunos vistazos nuevamente al traje completo de Batman, además de su motocicleta, en locaciones muy parecidas a las primeras que ya vimos hace algunos meses. Por último también se filtró el llamado que anuncia van a continuar con su rodaje en la ciudad de Chicago desde el 15 hasta el 18 de octubre, por lo cual suponemos que todavía podremos ver más filtraciones en las siguientes semanas. Atentos porque The Batman se va a estrenar en diciembre del 2021. Primer tráiler de la adaptación de Monster Hunter Las adaptaciones cinematográficas del mundo de los videojuegos siempre ponen tensos a los fanáticos de dicha adaptación, puesto que en el pasado ya nos hemos encontrado con trabajos no muy buenos que no logran trasladar las historias de las consolas a la pantalla grande. Ahora llegó el turno del título de Capcom, Monster Hunter, que tendrá como director al mismo hombre que nos trajo ya a la saga de Resident Evil en su momento, Paul W.S. Anderson, y su esposa, la actriz Mila Jovovich, como protagonista. Sony Pictures compartió este primer avance que nos muestra un poco más de la historia, además de su sinopsis oficial. Más allá de nuestro mundo hay otro, un mundo en el que reinan peligros y los poderosos monstruos con una ferocidad letal. Cuando una tormenta de arena transporta a la teniente Artemis y a su unidad a un nuevo mundo, los soldados se sorprenden al descubrir que ese desconocido y hostil escenario es el hogar de enormes y aterradores monstruos que son inmunes a su potencia de fuego. La llegada de esta película a todos los cines del mundo será en abril del 2021, así que muy atentos. Adelanto del manga de Dragon Ball Super 65 Cada tantas semanas tenemos la posibilidad de conocer la continuación de la historia de Dragon Ball Super en el manga creado por Toriyama y Toyotaro, quienes están a punto de concluir con la saga del villano Moro. Toda la historia será adaptada algún día al anime, aunque por lo pronto no tenemos novedades de cuándo podríamos verlo en esta pantalla chica. Y hace un par de días se liberó el adelanto habitual del manga, donde podemos ver qué es lo que va a pasar con el enfrentamiento final entre Goku y su transformación perfecta en contra del villano Moro. Y para evitarte spoilers, solamente te adelantamos que se repite un patrón básico del héroe, y en el enlace de la descripción podrás verlo con tus propios ojos. ¿Es que Goku nunca aprende la lección? Nicolas Cage estuvo a punto de ser el Doctor Doom Si hablamos de los multiversos donde diferentes actores podrían haberse quedado con distintos papeles superheróicos, sin duda Nicolas Cage sería una gran cantidad de personajes diferentes. Pero ahora nos enteramos después de tantos años, que también fue considerado para el papel de Doctor Victor Von Doom para la primera película en la pantalla grande de Los Cuatro Fantásticos de Fox. Antes de tener al actor Julian McMahon, tenían fichado a Nicolas Cage gracias a la creación del villano que tenían como molde al cantante Marilyn Manson, y es que le encontraron parecido a ambos. Así lo reveló el escritor Ryan Unicom, creador del documental Justice League Mortal. Antes de que Julian McMahon asumiera el papel, Nicolas Cage había sido elegido Doctor Doom para Fantastic Four del 2005. El equipo de producción decidió acercarse a Cage después de que un artista conceptual usara la imagen del cantante Marilyn Manson para algunas de sus piezas de arte. En ese momento el proyecto era considerablemente más oscuro, y el aspecto de Doom estaba sin duda moviéndose en una línea entre PG-13 y R. Esto obviamente nunca resultó, pero es interesante de todos modos. En pantalla están apareciendo los artes conceptuales de cómo pudo haber sido Doom, y se nota que sí, era algo aterrador. ¿Te hubiera gustado ver esta versión del Doctor Doom? Déjalo aquí en comentarios. Nuestro amigo Raúl Dorado dice, Hola mi querido Daniel, soy Chef y necesito más seguidores en mi Instagram para poder entrar a un concurso. Saludos a todos los geeks del mundo. Aquí está apareciendo la cuenta de Raúl-Joker-Ortiz, quien es Chef y parece que tiene que entrar a un concurso. Así que por favor, toda la familia Virgen unida, para que podamos hacer que entre a ese concurso. Les repito, el nombre de usuario es Raúl-Joker-Ortiz. Vayan y demuéstrenle que la familia Virgen siempre está unida. Nuestro amigo Israel dice, Hola, pido el apoyo para llegar a los mil suscriptores en mi canal. Les agradecería si se suscriben y dejan like y sus comentarios positivos. Este es el canal de Isra, para que vayan y le echen un vistazo. Yo ya me suscribí también. Isra Chihuas. Probando sabores muy diferentes. Esto de los sabores diferentes me convence. Hola y bienvenidos a mi canal. Si acabaras de abrir una pizza, realmente las otras sí tenían un olor así como... Ah, son sabor pizza. No, hombre, ¿qué sabor es eso? Nuestro amigo Jeff dice, Hola mi gente, pásense por mi canal, donde van a disfrutar de música y que pueden usar sin ningún problema para contenido. Ayúdenme a llegar a los mil suscriptores. Spikes, Libraria y No Copyright. Bueno, eso del No Copyright está excelente. De hecho, también me sirve para mí. Así que ya saben todos los creadores de contenido que sepan lo difícil que es encontrar música. Aquí tienen una fuente muy confiable. No olvides que si tú también buscas tus 10 segundos, aquí abajo en la descripción de este video está apareciendo un enlace para que vayas, mandes tu mensaje y así podrás aparecer en la siguiente versión de noticias. Y eso fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.